¡Vamos! Repasemos a los 11 héroes de la selección peruana, los 11 valientes muchachos que aguantaron todo tipo de golpes para hacernos creer que la clasificación no era lejana ni ajena. Los tigres de Gareca son el claro ejemplo de aquella famosa frase del 2003 concienciano que dice, ¡Sí se puede! Arrancamos con el amo y señor del arco peruano, Pedro Galece, quien a sus 27 años se consolidó como un arquero sólido y capaz de cuidar el pórtico de 30 millones de peruanos con su propia vida. El chorriano Galece fue el que más presencias tiene con la selección en estas eliminatorias. En la defensa colosal, Aldo Corzo apareció como una opción, sin imaginar que su perseverancia lo haría dueño del puesto. Su disciplina, entrega y enorme corazón maquillan cualquier error técnico en el corajudo lateral. Cristian Ramos tuvo la misma suerte, no arrancó las eliminatorias, era suplente. Sin embargo, nunca desfalleció en su intento por ser protagonista. Tomó el puesto dejado por un zaguero que dejó la valla alta, pero gracias a sus acertadas actuaciones le valieron para afianzarse. Lo que siempre demostró confianza en su capacidad es el Mudo Rodríguez. Desde su debut hace 14 años con la bicolor en pecho, demostró su calidad para defender. Quizá uno de los mejores zagueros que tuvo la selección en su historia. Pero quien quiere ser parte de ella es Miguel Trauco. Tarapotino de 25 años, debutó en primera división con Unión Comercio hace 7. Dando sus mejores pinceladas en universitario, dejando en claro qué calidad le sobra. Si no recordemos, ese pase milimétrico a Guerrero ante Argentina. La volante fue la que más cambios sufrió y Renato Tapia en sus 22 años se tomó el puesto con empeño y lucha en la tercera fecha eliminatoria para no dejarlo más. El volante del Feyenoord ganó confianza con ese golazo salvador ante Ecuador en Lima. Mientras que Yotum, internacional con la selección desde el 2011 y medallista de bronce dos veces en la Copa América, arrancó como lateral en el equipo de Gareca, para luego demostrar que como volante central también tiene fútbol. Nadie lo tenía cuando ingresó en Montevideo ante Uruguay, dejó en claro que sería el dueño de la volante. El medio campo ofensivo tuvo a André Carrío como nuevo exponente, pues la inactividad y distracción de Farfán le dieron el puesto. La culebra fue determinante en cada partido que le tocó jugar, con su explosión o con su gol como ante Venezuela. El Orejas, de Coyique para el Perú, no solo se hizo titular en el equipo, sino también se ganó el corazón de todos los peruanos con sus goles determinantes en la recta final. Los tantos ante Bolivia y Ecuador pasaron a la historia. Otro que se hizo indiscutible por su calidad fue Cristian Cueva, Aladino. Parecía tener un futuro incierto con sus actos fuera de las canchas, pero fue Gareca quien confió en él y no paró hasta infundarse la 10 de la selección. Realmente Paolo Guerrero, el estandarte de nuestra selección con sus tantos y sobre todo con su liderato, nos invitó a soñar desde siempre. Un delantero con raza y coraje que apareció en los momentos claves y que se encargó de llenarnos la boca de la palabra gol. Hizo honor a su apellido y a nuestro país. No podemos dejar de mencionar a Ruy Díaz, clave en sus ingresos como ante Venezuela con su gol, o a Araujo que tuvo una destacada actuación ante Messi y su selección. Pedro Aquino fue un futbolista que tranquilamente puede ser titular en esta uncena peruana. Cáceda nos regaló seguridad cuando las papas quemaban. Quito fue suyo e incluso el mismo Andy Polo, quien también fue vital en esta clasificación a Rusia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!